Buenas tardes, y vamos a hablar del doctor del túnel, Ernesto Zabato. Él nació en Buenos Aires, Argentina, en 1911, y murió en tantos lugares el 24 de junio de 2011. Estudió en la Universidad de Plata, Buenos Aires. Trabajó en el laboratorio de curia en Francia sobre radiaciones atómicas, al tiempo que tomó un contacto con sus realistas. De vuelta a su país, impartió clases de física en la universidad. En 1945, él publicó su primera obra, Uno y el universo, colección de breves ensayos, y ese mismo año, abandonó su primera vocación científica para dedicarse por completo a la literatura. En los años 50, atravesó una crisis que fue producto de las contradicciones de un mundo claro y luminoso a las matemáticas. Según sus palabras, y el atormentado y complejo mundo de la literatura, a esta época corresponden sus ensayos, Hombres sin Gran Aedes, escrito en 1951, y Heterodoxia en 1953, en los que realiza una crítica en profundidad sobre el futuro de la ciencia desde una óptica humanista. En 1948, publicó su primera novela, El Túnel, y 13 años después de la que le dio la fama internacional sobre héroes y tumbas, en 1961. Quedando consagrado como novelista con su obra, Abadón, el exterminador, en 1974. Visión apocalíptica de la realidad argentina, premiada en Francia con el premio del Mejor Libro Extranjero, en 1974. Su pensamiento político también ha sido importante y se ha visto reflejado en artículos y columnas de prensa, así como en sus libros, El Caso Sabato, Tortugas y Libertad de Prensa. Carta abierta en general a Araúl en 1956, y el otro rostro del peronismo, Carta abierta a Mario Amadeo en 1956. Como escritor que ha alentado a la defensa de los valores y derechos de la persona, además de su postura contraria a la política dictatorial y autoritaria de algunos políticos argentinos, presidió en 1974 la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas con ADEP, que redactó el informe Sabato, conocido en España como Nunca Más, sobre los desaparecidos argentinos en 1976 y 1982. Ok, pero ¿dónde se desarrolla la historia del túnel? El espacio identificado con la ciudad de Buenos Aires, sus calles, sus avenidas, sus edificios, es una ciudad ficcional habitada por las personas de la novela, un lugar donde nace un gran amor que concluirá de forma trágica con la muerte de María Iribar. Ernesto Sabato se inspiró mucho en su obra, debido a que esta novela se trata de un autor entregado totalmente a la literatura, que después de pensar mucho decide escribir una novela. Para escribir dicha novela se inspira, como dije anteriormente, en sus vecinos, un matrimonio con algunas problemillas de dinero y un vecino que vive solo en su último piso. Y esto ha sido el blog. Muchas gracias.